Hola a todos y a todas, yo soy Pat Petit y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como ya estaréis viendo en el título, os quiero enseñar las cositas en cerámica que llevo haciendo desde septiembre. Ya os conté que en septiembre empecé a recibir clases de cerámica y bueno, pues me apetecía enseñaroslo y sobre todo también para mí, que al final pues los vídeos son un poco diario de cosas que me gustan y que me hacen ilusión y demás, pues eso, me apetecía como dejar constancia de estos primeros meses, de la mejora que considero que he tenido y además es que me hace mucha ilusión sentir que todavía pues me queda muchísimo por aprender y muchísimo que mejorar y muchísimo de todo y al final, no sé, está siendo como lo más, no lo más guay de todo el año porque el año ha tenido cosas muy chulas, pero considero que por lo menos de estos últimos meses me hace muchísima ilusión ir a clase, estoy súper motivada, disfruto un montón, desconecto muchísimo y bueno, pues es una parte de mi vida que ha empezado este año y que pretendo que siga durante muchos más porque lo estoy disfrutando un montón, hasta que deje de disfrutarlo, ¿no? como todo. Pero nada, quería enseñaroslo todo, os lo voy a enseñar de forma como cronológica, qué cosas hice antes y qué cosas hice después. Antes de empezar, decirle, bueno, mi padre si vio el vídeo anterior ya habrá visto su cuenco, pero le mando un mensaje a mi mejor amigo por si no ha visto todavía nada, que no vea este vídeo hasta después de las navidades porque hay una cosita para él y dicho esto, si no quiere que le haga spoiler más bien, dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Como os digo, empecé en septiembre a dar clases, a recibir clases y lo primero que hice fue una taza que ya os la he enseñado en algún vídeo así como de refilón y la verdad es que no me gusta, o sea, me parece especial siendo la primera evidentemente, pero tiene muchísimos fallos, es esta de aquí, ya no solamente a nivel de diseño, que bueno, pues las flores están un poquito chuecas, no están bien repartidas, también dibujé algunas por dentro, pero bueno, que al final es la primera y tampoco sabía muy bien cómo funcionaba, pero bueno, a nivel digamos de estructura también está un poco mal, ya no solamente el asa que esta parte de aquí está muy gorda, sino que lo que es las paredes de la taza son demasiado gruesas y para mí se me hace como incómodo beber, o sea, bueno, no es la más cómoda del mundo, pero no sé, me parece súper especial, me parece súper mona, aquí detrás le escribí que era la primera y bueno, pues evidentemente más allá del diseño y de todo, pues me parece súper graciosa y evidentemente la estoy utilizando. La siguiente que hice fue con la misma técnica, que se llama la técnica del pellizco, hice esta jarrita que ya pues veis que el asa dentro de que te guste más o menos pues está un poquito mejor hecho, las florecitas están un poquito mejor pintadas, aunque todavía pues está un poco muy allá y decidí en vez de taza hacer una jarrita, lo cual es un poco inútil con este tamaño, pero también me parece súper mona, la tengo puesta en la vitrina del salón y no sé, me parece también muy especial, está ya pues el diseño me gusta más, funciona bien el vertido, digamos, está guay de arrascándose. Y nada, eso, o sea que funcional es, lo que pasa que, bueno, pues la capacidad es muy pequeña, como para ser utilizada pues para leche o algo de eso. Ahí va a ir y que me mueves. Y bueno, el esmalte y todo hace como todo impermeable, pero la parte de dentro que creo que no se ve bien, pues el cosido se podría mejorar, pero aún así no cala, está bien y demás y nada, pues esta es la segunda. Lo tercero que hice fue un poco fracaso porque la idea era hacer una jarra un poquito más grande y en vez de con la técnica del pellizco hacerlo con láminas para que fuera como más perfecta, digamos. Y bueno, pues como principiante, al colocar lo que es el barro, pues no lo sequé bien, entonces se me desmoronaba un poco y entonces resultó este vasito así un poco chueco, que como veis es bastante irregular, al que le dibujé como unas florecitas y demás, bueno, lo pinté de azul y le dibujé unas florecitas. El problema de este es que efectivamente está súper mal cosido por dentro y en este caso sí que si lo llenas de agua cala la superficie, o sea, es permeable. Por lo tanto, bueno, pues al final la verdad es que no me disgusta así en modo irregular y tal para que se vea como que está hecho a mano, pero está mal hecho por eso, porque al final cala, entonces lo estoy utilizando como lapicero o para guardar cosas o lo que sea, que para eso pues la verdad que está bien. Así que ya la siguiente que hice, con un poquito más de mimo, fue esta jarrita, que ya sí que sí es una jarrita útil, con un tamaño más o menos normal, es verdad que no es una jarra gigante, pero es que todavía tengo que empezar a controlar las cosas en formato pequeño. Y nada, le hice la boquilla mejor que la de la jarrita esta chata con su asa y le dibujé una lunita y un sol, en plan así como medio astral. También pinté un poquito la boquilla y este por dentro está súper bien cosido, no cala, no nada. Y bueno, pues la verdad que también este me gusta mucho. Esta ha sido como la primera cosa de las que os he enseñado, que de verdad me ha gustado el resultado y me siento así como un poco orgullosa de cómo ha quedado. Mira, voy a juego. Y nada, eso. Lo siguiente que hice, para dejar un poquito atrás el tema de las jarras, las tazas y demás, fue un cuenco, que fue el primero que hice, que la verdad me gusta mucho. Lo estoy utilizando como para dejar anillos. Y es este cuenquito de aquí, así chiquitín, que lo pinté de azul y le dibujé. Parece un gatito, pero en realidad es Perry. Y nada, me parece súper mono y claro, se pone celosa, ¿por qué he dibujado a perro? Y nada, pues esto para dejar anillos y tal me parece súper mono. Y nada, y también se puede utilizar para aceitunas, kikos, lo que sea. Y nada, pues estoy contenta. Es verdad que el cuenco, pues bueno, tiene su dificultad, pero es más fácil que las jarras o las tazas, que al final pues esto es una plancha única y no necesita ser cosida y tal. Sí que tengo que perfeccionar un poco lo que son los bordes, porque están un poquito bailongos, pero bueno, pues ni tan mal. Lo siguiente ya os lo enseñé, que es la gazpacera de mi padre, que la verdad tuve que repetirla porque la primera se me rompió. Me dio mucha pena porque había hecho como mogollón de tomatitos y tal, y en este ya como que estaba un poco más tipo, jo, no me va a dar tiempo para regalarle algo por Navidad. Y bueno, la verdad es que al final no ha quedado tan mal. Me sigue pasando lo mismo con los bordes. Y nada, le dibujé tres tomatitos. Y aquí con letras que no sé si se aprecian, como con relieve, pues le puse gazpacera, que ya os lo conté, que mi padre quería que pusiera gazpacera para papá, pero me parecía demasiado como los regalos de los collares de macarrones que te hacen los niños. Entonces bueno, pues este es mi regalo para mi papi. Todavía la taza de mi mamá está en proceso, no sé si va a llegar para Navidad o se lo tendré que dar después de Reyes, pero bueno, estoy contenta porque ya os lo enseñaré las siguientes tazas que hice, pero ya me están quedando bastante mejor, entonces la que le regale a mi madre no va a tener nada que ver con esto. Ya os la enseñaré más adelante cuando la tenga, pero bueno, pues es que me ha pillado el toro como buena principiante que soy. La gente empezó de mi clase a hacer regalos de Navidad como en Octubre, y yo, qué raro, y yo, sí, es que luego pilla el toro, tal, pero claro, como yo tampoco sabía hacer nada, pues yo he ido haciendo según me ha ido naciendo. Lo siguiente que os enseño es el regalo que os digo a mi mejor amigo, que por favor no estés viendo el vídeo, porque si no se estropea toda la sorpresa. Y le he hecho un platito, la idea era haberle hecho dos, pero bueno, ya se lo haré más adelante porque ya os digo que voy a contrarreloj con todo. Y es este platito de aquí, que le he puesto un mensaje escrito, porque, bueno, si seguís el canal sabéis de quién os estoy hablando, lleva viviendo varios años en Inglaterra, y de vez en cuando comparte como post de una cuenta que se llama SpainSess, que es como España dice, ¿no? Y entonces le cogí una frase, que he puesto todo el arroba de la cuenta y todo aquí, y pone, in Spain we don't say best food in the world, we say croquetas and I think that's beautiful. O sea, básicamente es, en España no decimos la mejor comida del mundo, sino que decimos croquetas y creo que eso es hermoso. Y nada, me parecía guay para un plato. Y bueno, tengo otra pensada parecida, o sea, tengo otra seleccionada parecida para hacerle la pareja en otro color, para que pueda comer con su novia. Pero bueno, de momento, solamente una persona puede comer. Pero bueno, yo creo que le va a gustar. Después del platito de mi amigo, hice estas dos bandejitas, que aquí el esmalte lo cambié para probar, bueno, con ayuda del profe, evidentemente. Y estas dos bandejitas, una es más grande y otra más pequeña, las estoy utilizando en el baño para poner los botecitos de los proyectos de la cara o del jabón y del chisme de los cepillos de dientes. Pero bueno, se pueden utilizar para anillos, para lo que queráis, queso, yo que sé. Pero bueno, los he hecho en tonitos azules para, no sé, me parecía que quedaba bien en el baño y de momento los estoy utilizando ahí y estoy contenta. La siguiente cosa que hice fue una taza porque estaba ahí con la espinita de hacer otra taza con la técnica del pellizco y que me saliese con las paredes un poquito más finas para que sea más cómodo beber, que no sea tan gorda como la primera que hice. Y como la segunda que hice la convertí en jarra, pues como que estaba ahí con la espinita. Hice esta, que bueno, no está del todo mal, pero el diseño no me gusta y el asa tampoco. Y bueno, pues en fin, al final tiene cosas que mejorar. Es esta de aquí. Pero bueno, ya va apareciendo una taza más usable. Las paredes, no sé si se aprecia, pero son más finitas. Ya la he usado varias veces y bueno, de hecho la acabo de fregar porque estaba sucia. Pero vamos, que bien. Lo único que no me gusta fue los colores porque al final estaba probando los diferentes engobes y todo y me volví un poco loca de esto que empiezas a poner, a poner, a poner y dices, tenía que haber parado antes. Pero bueno, pues nada. Así es como queda y bueno, creo que en ese sentido mejoró un poco. Y ya la última taza que he hecho, me falta otra cosa más, pero es una maceta. Pero bueno, la última taza que he hecho para mí es la mejor, que os la enseñé por Instagram. Esta ya se nota una taza un poquito más trabajada a pesar de que hay cosas que todavía hay que mejorar. Pero es esto de aquí. Como veis, el asa lo hice redondito. Está muy bien cosido. No tiene ninguna grietecita ni nada. Lo mismo por dentro. Es que no se ve ni un solo nada. Y en esta ocasión, como digo, es que al final la voy a liar. Como me había quedado también de estructura, de modelado, dije, mira, le voy a hacer solo unas rayitas. No sea que en la parte del pintado, que es muy probable que pase, pues la termine liando y tal. Y nada, le hice unas rayitas con los lápices cerámicos, con los colores complementarios, el azul y el amarillo. Y la verdad es que me gusta un montón. Ya tengo un montón de ideas a nivel de diseño para hacer en tacitas y empezar a regalar amigos y tal. Pero ya os digo poco a poco, porque al final la clase da para lo que da. Y nada, estoy muy contenta. Esta es mi taza favoritísima, por supuesto. Solo me ha costado un montón de cosas llegar hasta aquí. Pero nada, estoy de verdad muy contenta con... Muy contenta con todo, con el progreso y con todo. Y ya lo último que hice fue una maceta, que también con ayuda del profe, pues empecé a investigar un poquito más en los esmaltes, porque al final estos esmaltes... Bueno, la pintura se engobe, pero el esmalte es transparente brillo, que es básicamente lo que he utilizado en todo, menos en las bandejitas, que también son un esmalte especial. Bueno, pues esta de aquí es la maceta, que como veis, pues... Bueno, como veis, os lo cuento yo, porque igual no se nota, pero tiene un tacto así como arenoso y luego por encima le pusimos un color azul para que como que se derritiese. Y nada, la verdad es que estoy contenta. Esta macetita la tengo aquí en la balda. Y bueno, de momento le he puesto esta plantita, porque es la única que entraba el tiesto, pero no sé si la cambiaré o lo que sea, aún así no me disgusta. Y nada, estoy muy contenta, la verdad. Y nada, ahora mismo en proceso está la tacita de mi madre. Y nada, ya después de esto, lo único que tengo así como en proceso sería la taza de mi mamá, que espero que quede bien, la verdad. Y luego también me he hecho una paleta para pintar, que ya he visto que ha salido del horno del bizcochado, me falta el esmalte. Y bueno, la verdad que para eso no tengo prisa, ya si es en enero, pues en enero. Y luego también me hice como unos medio posavasos y tal, pero bueno, eso fue como con el barro que me sobraba. Dije, venga, voy a probar a hacer esto, pero no tengo mucha fe en el resultado. Y también tengo en proceso una cosita para Beltrán. Sé que Beltrán no ve el vídeo, pero por si acaso no lo voy a decir. Pero bueno, ya os lo enseñaré también, porque ha sido ya lo último que he hecho. Y creo que se nota mucho el progreso, o eso espero, porque igual luego queda peor que cualquier cosa de las que os he enseñado. Pero creo que le va a gustar mucho. No sabía muy bien qué hacer de diseño. Ya os enseñaré lo que he hecho, pero bueno, creo que puede estar gracioso. Y nada, pues esto es todo. Quería que el penúltimo vídeo, porque el último será la semana que viene, ya lo veréis. Pero eso, quería como terminar un poco el año con algo así. No sé, es que no sé qué más decir. Estoy súper contenta, súper ilusionada. Espero que os guste. Compartidme en comentarios qué cositas habéis hecho este año, como por primera vez que os estén gustando un montón. Que me, bueno, pues me encantará saberlo y leeros en comentarios, como siempre. Y nada más. Nos vemos la próxima semana con otro vídeo. Muchas gracias por estar por aquí. Un besito enorme para todos. Adiós.